16.39, estamos ya en comunicación con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, con Gabriel Cato Podis. Gabriel, ¿cómo te va? Digo, les te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. No, a vos. Gabriel, ¿cómo estás analizando? ¿Qué estás viendo de lo que está pasando con un día tan álgido como el de hoy? Bueno, a mí me parece que sin duda estamos viviendo un momento complejo en la Argentina en este tiempo y en estas horas y no hay dudas de que frente a una fuerte presión de los mercados, frente a una oposición que no ha dejado un solo día de sembrar angustia y de generar incertidumbre, frente a factores de poder que definitivamente necesitan que la economía se rompa, necesitan que esto se quiebre, necesitan de alguna manera poner en quiebre la posibilidad de que el peronismo pueda concretar, pueda lograr, pueda garantizar las posibilidades de un proyecto de país, las posibilidades de llegar con alivio y con tranquilidad a la vida de cada ciudadano. Bueno, no hay dudas de que frente a eso el peronismo tiene que tener, el frente de todos tiene que tener gestos muy claros y muy firmes, desde un frente de todos más fuerte, desde una militancia más activa, desde ahí es de donde podemos convocar y enderezar esta situación más serio, más claros, más compactos, desde un peronismo más fuerte con los gobernadores y con el conjunto de la sociedad que está convencida de qué es lo que está en disputa. Es un peronismo que tiene que dejar los análisis, que tiene que dejar las excusas, que tiene que dejar los lamentos, que tiene que dejar de hablar mal de otros compañeros y que se tiene que enfocar. Frente al ataque, Diego, que hoy está frente al ataque contra nuestro país, necesitamos, es muy importante que Alberto Fernández, que Cristina Kirchner, que Sergio Massa se junten. Es imprescindible que los tres estén juntos hoy. Ese es el gesto más fuerte y más claro. Todos los militantes peronistas nos vamos a poner detrás de ellos para defender el derecho que tenemos de construir una Argentina mejor, más justa y para todos. Pero no hay dudas de que en este momento, que siempre en las difíciles, en las más complicadas, el peronismo se tiene que abroquelar, se tiene que activar, tiene que sacar lo mejor de sí y tiene que garantizar que estos sectores, bueno, no puedan avanzar y no puedan romper con mucho de lo que tenemos que cuidar y defender en la Argentina. Gabriel, recién planteabas algo que, bueno, que tiene que ver con un gesto muy claro, muy serio y muy compacto, como definías vos recién, que sería que las tres figuras principales del frente de todos tengan una reunión y entiendo yo también una foto a modo de señal a lo que está pasando en este momento. ¿Crees que es posible eso que estás pidiendo? Bueno, es imprescindible. Está en el campo de la responsabilidad, está en el plano de lo que tenemos que hacer. No hay ninguna posibilidad de que nosotros no pongamos la situación que estamos viviendo en la gravedad que tiene. No hay dudas de que el riesgo que tiene la Argentina es muy grande y que hay sectores económicos, que hay factores de poder, que hay una oposición que definitivamente está buscando eso, está acelerando los tiempos, vienen a romper la Argentina, vienen a sacarnos la patria, vienen a desangrarnos, no vienen con globos de colores. Ellos plantean profundizar una crisis que haya tabla rasa y con eso habilitar lo peor. Y lo peor es el ajuste más violento, no hay ninguna duda de que cada vez que hay sectores de la oposición, cada vez que Macri está detrás de todas estas jugadas, es de ajuste y es de timba. Y nosotros tenemos que frente a eso tener un peronismo más unido y más fuerte que nunca. Nosotros, me parece que no está ni paristeria, el que quiere proponer propone, el que quiere reclamar reclama, pero en este punto creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de lo que hay, fundamentalmente ya no como pedido sino como exigencia y como mandato de la mayoría de los compañeros, de la mayoría de la militancia. A mí me ha tocado estar en la última semana solamente con 400 militantes en dos plenarios, haber hablado con 7, 8 gobernadores, haberme reunido con más de 30 intendentes y no hay duda de que hay una convicción y hay una exigencia que pasa por entender que esta situación, de vuelta, se endereza, se puede encauzar, se puede defender desde una posición, desde un frente de todos más fuerte, desde una militancia más activa, desde ahí es de donde tenemos que convocar y conducir y dar garantías de que al peronismo no se entrega y al peronismo nadie se lo lleva puesto. Ahora, Gabriel, en relación a esto que vos hablabas recién, de la seriedad y la responsabilidad, ¿no sería crucial entonces que más allá de las evidentes diferencias políticas y personales, porque no son solo personales sino también de políticas públicas que tienen el presidente y la vicepresidenta, las dejen de lado al menos temporariamente para esto que vos pedís, para una reunión entre ambos con el ministro Massa también participando, los tres, digamos? Bueno, a mí me parece que no hay duda de que hoy es muy importante que de vuelta, como te lo decía, los tres estén juntos hoy, así como los tres y el conjunto del frente de todos salió a bancar y a defender a Cristina, así como el conjunto del frente de todos reconoce en la figura de Alberto, bueno, todo lo que hizo en estos cuatro años para sostener y para garantizar que la crisis mundial, la pandemia, la secría, la crisis y la guerra mundial no golpeen más violentamente, de manera más fuerte la vida de los argentinos. Bueno, así como todos tenemos que estar hoy al lado de Sergio Massa, para que no nos doblen el brazo, para que podamos garantizar que estos tipos no logren claramente lo que están persiguiendo, lo que están ellos provocando, lo que están persiguiendo es claramente un quiebre que se rompa la economía, como te decía, porque además sabemos qué le pasó a nuestro país y fundamentalmente qué le pasó a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes, a las pymes, cada vez que se produce la situación que la oposición y que estos tipos están buscando. Y nosotros, frente a esa situación, a mí lo que me importa con mucha claridad es qué tiene que hacer el peronismo. Bueno, el gesto más claro, más contundente que hoy tenemos que hacer, desde donde nosotros vamos a bancar la situación y vamos a poder defender en lo que creemos, es desde la unidad del Frente de Todos, esa unidad tiene claramente en la figura de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa, bueno, una referencia indiscutible y de vuelta, es un pedido pero que se transforma en exigencia y en mandato de la militancia, que ellos tres estén juntos hoy, bueno, defendiendo y garantizando. Y como te decía al comienzo, detrás de ellos vamos a estar todos, detrás de ellos van a estar los gobernadores, van a estar los intendentes, van a estar las organizaciones gremiales y lo más importante van a estar los militantes y el conjunto de los argentinos, bueno, que están convencidos de que tenemos derecho a pensar y a construir un destino diferente al que estos tipos quieren lograr. Ellos quieren volver los que aplicaron el peor ajuste en la Argentina y quieren perjudicar a un gobierno, pero están jodiendo al conjunto de los argentinos y eso es lo que nosotros tenemos que poner en discusión y garantizar que no ocurra. Estamos hablando con Gabriel Catopoiz, el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Y te consta que haya conversaciones para que esa reunión, esa cumbre entre las tres cabezas del Frente de Todos finalmente se realice? No, me consta que nosotros tenemos una confianza plena en nuestros dirigentes, Nico, y me consta que los tres saben muy bien lo que está en juego y no tengo dudas de que tenemos y que vamos a ir, como siempre dije, nos vamos a ir ordenando en tiempos de esfuerzos extras en todos los dirigentes del Frente de Todos y en el gobierno, tenemos que poder volver a representar a un sector importante de la sociedad al que le tenemos que poder ofrecer una alternativa seria y confiable. Y como te decía, esto vale para todos, vale para los que tienen afinidad con Cristina, vale para los que tienen afinidad por Alberto Fernández, vale para los que tienen respeto y afinidad por Sergio Massa, me parece que no es un planteo que sirve para unos sí y para otros no, me parece que el conjunto de los compañeros del Frente de Todos tenemos que poder garantizar que el esfuerzo de nuestra gente en estos cuatro años, que el esfuerzo de los laburantes, de los trabajadores, no se pierda. Y tenemos que estar a la altura de ese esfuerzo y estar a la altura de ese esfuerzo hoy es, por supuesto, que no nos quiebren, porque además nos subestimaron, además me parece que hay una actitud y una decisión de que esto no llegue, de que nos subestimaron planteando, ellos pensemos que hasta hace un año era un partido jugado para ellos, estaban repartiendo los ministerios y hoy están rotos en mil pedazos. Ahora, de esa reunión, de esa cumbre, ¿deberían surgir acuerdos meramente de carácter político-electoral o también de gestión? Porque siempre la discusión es si todos los sectores del Frente de Todos tienen derecho o potestad a la gestión. Bueno, mirá, lo que haya que discutir se discutirá, los acuerdos que haya que lograr se lograrán, tenemos que estar, por supuesto, siempre yo digo, los niveles de entendimiento y de acuerdo seguramente tienen que ser lo suficientemente claros y fuertes para enderezar esta situación, para defender lo que tenemos que defender, es el peronismo el que sabe lograr cómo tenemos, sabe cómo lograr que haya más trabajo y más producción en la Argentina, es el peronismo el que sabe cómo hacer más obra pública en todo el territorio nacional, es el peronismo el que cree en un país con industria para que haya más puestos de trabajo, es el peronismo el que puede garantizar que las responsabilidades y los derechos se repartan en la Argentina de una manera igualitaria, es el peronismo además el que va a garantizar y tiene que garantizar que en un partido con una cancha bien resbaladiza como la que nos tocó jugar, permanentemente siempre pateamos para el lado correcto, siempre defendimos los intereses de la mayoría, con dificultades, con limitaciones, pero siempre las limitaciones en el rumbo de lo que teníamos que defender y no hay dudas de que lo que nos une es lo que representamos, que si el peronismo no se rompió y no se quebró fue fundamentalmente porque tenemos un interés común, una visión común, un rumbo común de cómo sale la Argentina y la responsabilidad mayor es que por supuesto podamos transmitir con mucha claridad cómo sigue la Argentina, nosotros tenemos que explicar cómo salimos y se sale con más trabajo, con más obra pública, apoyando y fortaleciendo el aparato productivo, no se sale como propone la oposición con más ajuste, con más sacrificio y con más tarifazos, ellos se pelean a ver quiénes proponen menos Estado, ellos se pelean para ver quién aplica en su próximo posible gobierno el tarifazo más brutal y más violento, y el riesgo de vuelta, Nico, termino, el riesgo es muy grande, vamos a volver a ver el cartel de venta en la puerta de YPF, los estamos escuchando hablar de cómo reducir jubilaciones y salarios, bueno, eso es lo que nosotros no podemos permitir y me parece que lo que está pasando en estas horas es un anticipo de lo que ellos quieren hacer si son gobierno. Gabriel, Esteban Rafael, te llevo un poco al inicio de tu argumento, digamos, que es la necesidad de que se unan las tres cabezas del frente de todos como para tratar de conciliar. Ahora, mirándolo de afuera, es algo que no viene pasando, por lo menos en los últimos dos años, desde la salida de la pandemia a fuerte para acá, ha sido todo en contronazos. ¿Por qué debería pasar ahora? ¿Por qué podría pasar ahora, mejor dicho? Bueno, porque la situación es compleja, porque el riesgo es grande, porque estos sectores están jugando fuerte, está claro que están apretando y como te decía, están buscando que se habilite lo peor y me parece que de vuelta quieren romper la Argentina, no vienen juntos por el cambio, vienen con la peor versión y frente a eso, bueno, el peronismo no va a dejar que nos lleven por delante, y esa actitud hoy tiene que ser clara, tiene que ser potente, tiene que ser muy firme, es la militancia la que nos está pidiendo y la que nos está demandando unidad, y es la militancia la que nos pide que estemos abroquelados, todos los días gobernando, con la capacidad de convencer y de reducir las preocupaciones y la incertidumbre que hoy hay en cualquier argentino de bien, y me parece que también el peronismo tiene que conseguir que ese sentimiento de preocupación, ese sentimiento de cierta indignación que muchas veces vemos y que decimos, lo viene seduciendo, cooptando alguna expresión de la derecha o mi ley, o cambiemos, bueno, también nos hagamos cargo, la interpelemos y la podamos convertir en voluntad política, me parece que también hay una tarea nuestra, por eso yo decía, bueno, es un peronismo que tiene que dejar los análisis, que tiene que dejar las excusas, que tiene que dejar los lamentos, y que tiene que ponerse a militar, a ampliar su base electoral, a reconstruir la representación, porque además ganemos o perdamos, nosotros no vamos a entregar ese contrato electoral, ganemos o perdamos elecciones, nosotros vamos a defender lo que representamos, y eso es lo que nosotros tenemos que poder transmitir con mayor claridad, cómo se organiza el futuro, cómo en los próximos años hay una oportunidad, y esa oportunidad, el peronismo, con el peronismo gobernando, esa oportunidad se transforma en trabajo, en consumo, y en bienestar para todos. Es Gabriel Catopó, y es el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, gracias por la entrevista. Abrazo, Diego. Hasta luego.